Quiero pensar, quiero creer que tú sigues siendo mía Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente el morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente el morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer que tú sigues siendo mía Y así sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir Buena Milagro, que se muñe un delito en el 12 de octubre Buena Milagro Chimbotano, ven a Chimbotano Ahí, ahí no Jordi, hierbateros Ven a Cachorro Buena Jordi, hierbateros Jordi, salud, Jordi Salud Cachorro, Cachorro, salud Manamana, Trincacho Ay, aquí Ananti Dale, había careco y su mafia Careco y su mafia Que te dure tu hueá Cuando estás lejos de mí, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente el morir pensando en ti Cuando estás lejos de ti, llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente el morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer que tú sigues siendo mía Y así sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir Quiero pensar, quiero creer que tú sigues siendo mía Y así sentir que soy feliz, que estoy contigo hasta morir Salom para el Titanic Salom para el Titanic Salom para el Titanic, con mucha cariña Ya se unió ya Gracias, Grigacho, gracias Uno no puede confiar en los amigos ahora, carajo De todos pensé menos de ti, contigo Carlitos, salud Carlitos Carlitos, salud Carlitos Carlitos de Cobar, la gente de La Guairona Y ahora Pachorro, salud Buenas Luís, y Angélica, feliz cumpleaños Y ahora voces Alucinito Córdoba Recordando A su padre Juancho Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo Sabiendo que mañana Te irás como otro Al altar Llorar Llorarás 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 Por tu capricho Llorarás Por tu capricho Conociste Conociste El amor Que Dios te aleje de mí En donde nunca En donde nunca Te encuentre Que seas feliz Y que tengas mucha suerte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te beso en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te espero Que todavía te quiero Para hacerte soñar El amor Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor Y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón El amor Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Será nuestro día Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Buenas, ricos San Juanito Escobar De la Huayrona Maramana Buenas Maramana Gracias Nancy